Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este martes aumenta la inestabilidad atmosférica por la presencia de una masa de aire frío en altura. Por otra parte, la llegada de un frente frío asociado a un centro de bajas presiones nos dejaría una jornada con chubascos. Aguardamos entonces una mañana de cielos nubosos donde se podrían producir chubascos en prácticamente cualquier punto de la provincia, como comentábamos. Con el avance de las horas, estas precipitaciones tenderían a remitir, dejándonos una tarde, de cielos con intervalos de nubes y claros. En relación a las temperaturas, aguardamos un descenso generalizado de máximas y de mínimas, con temperaturas que estarían entre los 17 y los 22 grados centígrados en el caso de la ciudad de Vigo. En Pontevedra, los termómetros oscilarían entre los 16 y los 24, entre los 17 y los 21 en el caso de Cangas. Las temperaturas en la Lín estarían entre los 14 y los 24 grados centígrados. Durante esta jornada, los vientos soplarían predominantemente de componentes suroeste, destacando por su intensidad durante la segunda mitad del día en áreas del litoral. Y aquí dejamos la información meteorológica para esta jornada de martes.